Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal, bienvenidos a Digimon World Next Order. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado y mirar que Digimoncillos tengo. Tengo otra vez a Mega Kabuterimon Azul, no es el mismo que la última vez. Y tengo ahí Kakumon, que por cierto están muy cabreados entre ellos, y Kakumon mucho conmigo. Y os cuento por qué. Porque... ¿Me has dado la carne de hoy? No lo sé. Sí. Porque... Bueno, la nariz... Vale, ya, es que sigo malo todavía. Estoy un poco mejor. ¡Dios, mirad la hierba de detrás, qué falsa! Bueno, en el caso, lo que estaba diciendo es que he tenido problemas porque me salieron unos Digimon que yo no quería, los quería matar, se empezaron a llevar muy mal conmigo y demás. ¿Qué le vamos a hacer? Y sigue arrastrando ahí, aunque yo me estoy portando muy bien con ellos. Pero siguen un poco cabreos. ¿Tenéis hambre o algo? Os doy plátanos. ¿Queréis plátanos? Vale, pues me llegó un correo. Os voy a enseñar. Me llegó un correo raro. Este... No, este no. ¿Cuál era? Soy Himari... No. No. ¿Dónde está? ¿Subcarpeta? No. ¿Escenarios EX? Este. Este, este. ¡Escenarios EX! ¡Eh, tú, sí, tú! Ven un momento aquí. Valle cercano, entrada de la cueva o algo así. Tengo una petición urgente. En serio. ¿Cómo que suena sospechoso? ¿Cómo que suena sospechoso? De eso nada. De la entrenadora más bella de todas. Rina. Vamos a ver qué quiere Rina. Evidentemente, Megacabuterimon, en teoría, es mejor. Aunque Ikakumon es del anime. Megacabuterimon azul no. Es el normal. El que es de la serie, del anime. Y el Ikakumon me apetecía... Voy cambiando, porque voy pillando bebés nuevos. Para ir descubriendo, pues, más árboles de evoluciones y tal. Así que... Pues suelo... Suelo cambiar y por eso tengo Ikakumon, básicamente. Además, me apetecía tener Ikakumon. Ya que es de anime, pues, me molaba la idea. Vale, tenemos que entrar a la cueva. Vamos a entrar por aquí. Estás en mi camino. Están... Entre los dos se llevan fatal. Conseguí cuando... Cuando eran Match Gaugamon, creo. O creo que antes, incluso. Y luego Metal... Metal... Digo, no. Este, coño. El que tengo yo ahora. A Kabuterimon. Megacabuterimon azul. Pues se llevan bastante bien. Y tenía 100 para mí. Y entre ellos 90 o algo así. Se llevaban muy bien. Estos no. Estos se llevan como el culo. ¿Cómo? ¿Qué zona era? ¿Esta? ¿Ha dicho? ¿Cómo se mira? Uy, he hecho una captura. A la gran meseta estoy en viejo funicular. No, esto no es. Bueno, viejo funicular. No, no. No, 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 no. Esto no es lo que busco. Este no es el lado que busco. Por lo menos, de momento, no. Creo que no es este lado el que busco yo. Ostras, está ahí. Cuidado con el boss. Numemón. Que yo creo que puedo con él, pero... Prefiero no pegarle. Hay algo por aquí. Siempre hay cosas. Mega Kabuterimon. Vale, va. Creo que es aquí. No sé, no estoy seguro. Es que... Central Energética 2, no. No es este. No es este, ¿verdad? El sitio que buscaba, no. ¡Oh! ¿Habéis visto? Y se la lioparda. Vale, pues... A ver, espérate. Hay un lado, dos... Aquel lado de allí no es. Y el de allí es el desierto, si no me equivoco. ¿El camino del bosque? ¿Cuál es, entonces? Es que sé qué camino busco, pero no me acuerdo la entrada a ese camino. Bueno, vamos a ir por este, por la cueva esta, a ver si... El viejo funicular. Podría coger esos materiales, pero... No me apetece. Bueno, vamos a ir por aquí. Sé cuál es el lado que busco, pero... Lo tengo que encontrar. A ver... ¡Uh! ¡Poneos en medio! ¡Poneos en medio! ¡Uh! No quiero luchar. Vale. Creo que por aquí... Mira, tienen hambre. Os doy. Toma. A ver, tengo plátanos. Hay cacumón. Mira, es que hay cacumón. Tú quieres pescado. Sí, ya lo sé. Toma. Esto te mola, ¿verdad? Eso te ha molado. No tanto la carne, pero el pez sí. Toma, pez. Ahora, ¿está rico? Por eso no le hacía... O sea, no estaba tan bien. Porque a este le gusta el pescado. Está mucho menos hambriento, pero... Gracias. Digo, cómetelo ya, hombre. Tú, a ti te voy a dar carne. Está menos hambriento. Mira, ahora el cacumón está contento. Vale. ¿Por qué este camino no está? De vitalio. Vale, este lado no es, entonces. Hemos quedado. Me cago en la leche. Estoy muy perdido ahora mismo. Y no, no hay otro camino. Así que... No, por aquí no podemos ir. ¡Ostras! Me ha pillado. Reventarle, por favor. Tío, hace daño, ¿eh? Menos mal que tengo mucha vida. Bien. Aún así, son fuertes. Oh, plugin de ataque. Muy bien, lo habéis hecho muy bien. Felicitar. Estupendo. Zudomon. Puede evolucionar a Zudomon. Evidentemente. Y Gran Cubagamón. Que me han dado la Digi llave. Que yo, en teoría, sé cosas de eso. De Gran Cubagamón sé cosas, sí. Y necesito a Okugamón para tenerlo. Así que no puedo. Bueno, si evoluciona el que tenga que evolucionar. Y Zudomon. Puede evolucionar a Isleomon. Y otro que no lo sé quién. Zudomon. Me encantaría tener a Zudomon, la verdad. Para ir de anime, ¿sabéis? Seguir con el anime. Vale, ¿sabéis dónde voy a ir? Voy a ir por el camino a donde iba siempre. Donde estaban los palmones estos con la cabeza en vez de rosa, azulillo. O lila, o no sé muy bien cómo yo... Qué correr. Creo que hay que pasar esa fase y luego está la cueva. Oh, mira, esta está muy bien. ¿Queréis ir al baño? Es un buen momento para decirlo, ¿eh? Aunque tengo aseos portátiles de sobra, pero... Es un buen momento. Os aviso. ¿No? ¿No? Bueno, pues nada. Estaba el baño aquí, ¿eh? Aunque no sé cómo entran estos dos bichos. Ninguno de los dos entra ahí. Además, las cagadas, sobre todo... Y Kakumon. Las cagadas que tiene que poner... Ya tienen que ser guapos. Aquí está. Estos son los que me venía yo por el día. Hay que ir a por estos. Para la carne. Por la noche y con los numemonos... Vale, de sobra. Al principio. Luego... Bueno, ya hemos visto que Kakumon necesita pescado. Que le mola. Está muy contento ahora. Por cierto, ¿cuánto de...? Solo 30 de momento. El otro está más contento. El otro está enfadado con... A ver, el Red Bellemon. Solo uno. Perfecto. Partirle la cabeza al Red Bellemon. Rendarle. ¡Qué poquito! Vamos a ir, Kakumon. A ver cuánto le quitas. Lo voy a pasar mal, ¿eh? Con estos Digimon. Debería haberlos entrenado un poco más. A lo mejor no lo sé. Pero es que ya... O sea... Tenía Mega Kabuterimon azul otra vez y digo... La verdad, no me molaba nada. No me gusta repetir. Prefiero conseguir nuevos. Aquí. Este es... Este es el sitio que buscaba yo. A ver, ¿tú qué querías? Que no me acuerdo. En cuanto atravieses estas cobas estarás en el Cabo Mod. El Barco Mod es un buque pirata... Ah, sí, vale. Lo del barco. Estupendo. Muchas gracias por tus consejos. Han sido de gran ayuda. Y ahí tenemos a Renamón. ¿Y aquí? ¿Qué hay aquí? Aquí está lo que buscaba. Y se cagan ahora. Mirad que os lo he avisado. ¿Pero si va el sujetador? Ahora tengo 19. Si por eso no hay problema. 19. Eso es lo de menos. Menudo Digimon que tienes. A ver qué nos cuenta. Yo lo voy leyendo, ¿eh? Sé que mi cara ahí tapa un poco. ¡Hola! ¡Al fin! Me alegro de ver que lo has logrado, mi joven aprendiz. Soy Rina. Y este es Bebe. Muy bien, empecemos con algunas lecciones. No sé quién es exactamente el Digimon. Creo que viene de Beemon, ¿verdad? ¿Por qué estás ahí con cara de asombro? Lo viste, ¿verdad? El Digicorreo. Tienes la calidad suficiente para ser aprendiz de una entrenadora de máxima nivel como yo. Es de más nivel que yo. Yo lo admito. ¿Qué por qué necesitas dos compañeros? Te molesta, ¿verdad? Ahora que estamos en la misma onda, esto es lo que tienes que hacer para entrenarte. Redoble de tambores, por favor. ¡Tachán! Dice que hagas 10 sesiones de entrenamiento. Un entrenador no es nada sin preparación. No te preocupes, está chupado. Vuelve aquí cuando hayas terminado. En serio, ahora ponte en marcha. 10 sesiones de entrenamiento. O sea, 10 veces entrenar algo. Vale, no es para tanto. Voy a llevar el Digitallo. Yo lo he hecho un montón de veces. ¿Me dejas ya o todavía no? ¿Qué tal, joven? ¿Tu entrenamiento va bien? ¿Todavía no has terminado? Ponte a ello. No, no cuentan. Vale, no me parece mal. Me gusta tu Digimon. ¿Me lo das? Vale, pues tengo el correo. El correo será de ella que me dirá. Entrena 10 veces. Todos mis estudiantes deben pasar 10 sesiones de entrenamiento. Es básico. Después de eso, vuelve aquí. Vale, 10 sesiones de entrenamiento quiere decir... Vale. Vale, y el último... Taomón tiene un lugar en el que medita en mitad del camino del volcán de la lógica. Al sur de la tormenta y el ruido. Al lado del desierto de los servidores. Al oeste del valle cercano. Ve al oeste, al sur y al sur otra vez. Madre del amor hermoso. Vale, pero hay que ir al desierto. Pero, ¿vamos a hacer lo de los entrenamientos o qué? Me gustaría hablar con Renamon primero. Así que vamos a atrapar un poquito. Cuidado con los Demi y Devimon, que parece que son bastante fuertes. De uno en uno, por favor. Gabumon negro. Ese no, ese se ha echado para atrás en cuanto me ha visto. Se echan para atrás, mira. ¿No quieren luchar? ¿No queréis luchar? Dos. Uf, no me mola luchar contra dos, eh. Táctica, 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 táctica. Luchar. Seleccionar objetivo. Vamos a ir a por este. Y tú vas a ir a por este. Standby. Focus. Focus a ese. Uh, le he hecho un crítico a uno de los dos. Encima se han juntado y los he reventado ahí. Ja, ja. Buena, buena. Este ha sido más fácil y mira que eran dos. Claro, hay que felicitarles. Muy bien trabajo. Muy buen trabajo. Bien hecho, compañeros. Los ánimos de Megacabuterimon. Multiplicaros los resultados. Muy bien. Tudomon, Aisleomon y Aisleomon. Y este Craniomon. Vamos a hablar con Renamon y a ver qué me cuenta. Un humano entrenador, ¿no? ¿Estás buscando ingredientes? Cada Digimon tiene su ingrediente favorito. Cuantos más tengas a mano, a más Digimon podrás satisfacer. Ahora, si me disculpas, estoy bastante ocupada entrenándome. Hasta la próxima. Vaya pedazo de consejo. Es que esto viene en los tres a por mí. Como alma que lleva el día. Que me pillan. Que me pillan. Vale. Pues nada, pues volvemos. Tengo que pescar un poco para Ikakumon. Bueno, un poco o bastante. Pescaré ahora unos pocos y fuera de cámara me llenaré bien el inventario. A ver, los Begemon. Contra los dos a la vez, eh. Cuidadín. Vamos a ver. Objetivo. Ese mismo. Y tú. Objetivo. Los dos a por el mismo, eh. Me ha quitado muy poco. Bueno. Bueno. Hasta luego, uno. Siguiente. Lo ha ralentizado a ese, pero muchísimo. Uf. Me ha hecho daño ahí a Mega Kabuterimon, eh. Eso ya. Bien. Muerto. Estupendo. Trozo de carne y ginseng. Bien. El ginseng sirve para entrenar. Vale. Volvamos. Pesco unos peces. Y entrenamos las diez veces. Y a ver qué tengo que entrenar exactamente. Porque... Evidentemente ya evoluciono con la tabla. Evoluciono con las tablas que hay por internet. Que te dicen lo que tienes que subir y tal. Porque... Y además he subido... Ya he tenido demasiados Digimon como para ir a voleo. He tenido muchísimos. Así que... Prefiero a Zudomon. Tener a Zudomon. Y Mega Kabuterimon. Pues nunca he pasado de ahí. De... De definitivo, ¿no? Nunca he llegado a... Nunca he... Nunca he pasado de fase a la siguiente. Así que... El que salga, que salga. Ahí sí que me da un poco igual. Pero claro, hay que ir con un objetivo. Porque si no... Uh, se hizo de noche. Vamos a pescar. Y el Mega Kabuterimon ahí abajo. Muy bien. Tu, 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 tu. Ya vemos que con dos no se llena, ¿eh? Con dos pescadillos. Nada. Venga, da... Dame unos pescadillos. Aunque sea. Uno o dos. Venga, 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 venga. ¡Bien! ¿Qué me das? Digi Alevin. Bueno, pues uno. Parece muy pequeño, la verdad. Paunikaku. Que se tiene que comer por lo menos un cubo de pescados. Nada Venga, darme algo Venga, Cabo Terimón Coge tú algún pescado de por ahí Venga, uno más, por lo menos Bien Digicarpin Venga, vamos a intentar otro más Pero me voy a mover de sitio porque este se ve que no Vamos al laguito ¿Puedo pescar aquí? No No puedo llevar las nueces al laguito No, no se puede pescar desde aquí Se puede pescar solo desde el puente Pero hacia este lado, mirad Pesca, no pesca Pesca, no pesca Bueno, pues va Unos pocos más Es que necesito Necesito uno más, por lo menos Es que hemos visto que con dos no se llena Prefiero tener uno más por si acaso Nada Venga, uno más Uy, le doy sin querer Uno más, uno más Dámelo todo Es raro que te pongan los colores de una pokeball Para el cebo Para la Boya Joder, otra vez le he dado Venga, por favor Uno más Dame uno Bien Bien Digicarpin Bueno Suficiente Vámonos a casa Vale Ahora vamos a hacer los 10 entrenamientos Miraré a ver ahora Cuánto Bueno, no sé A lo mejor A lo mejor sea algo Vamos a darle de comer Primero el Kakumon ¿Dónde estaban los peces? Tenía el inventario lleno Y no se han pillado Pues nada Pues trozo de carne Una carne y una manzana Perfecto No tenía espacio Y no se han guardado en el inventario Menuda El tonto lava Seguro que lo ponía y no lo he visto Porque no lo he leído Ay, Dios mío Qué tonto Qué tonto Qué tonto ¿Te he pedido el aseo? No, no tiene Es que ese Cada día te da un aseo portátil Está muy bien Este te da un ginseng o algo de esto Pájaro de Sakura Vale, vamos a ver Os voy a dar algo ¿Vale? Bueno, es que no puedo daroslo ¿No? Estáis llenos No puedo dárselo Porque están llenos Vale, pues un momento Antes de esto Vamos a mirar Qué tenemos que entrenaros Zudomon La sabiduría Eso para empezar ya Sabiduría Y tú Craniamon Por ejemplo Elegimos Craniamon Pues PM Y sabiduría Un montón además Vale, pues los dos a sabiduría No me acuerdo hasta cuánto Había que subir cada uno Mil y algo El Mega Kabuterimon Uf, están súper bajos De sabiduría los dos Vale En vida Tienen un montón Eso sí Aunque podía tener más Sobre todo Mega Kabuterimon Tenéis caquita ¿Verdad? Que la estoy escuchando Me pasa esto Porque son muy grandes Y no les veo la caquita Y se cagaban Afuera Y a veces por eso me odian Un poquito Y he empezado Pues a pensar En el En el No sé cuántos llevo Tenía que haberlos contado Creo que cuatro ¿Tenéis sueño? Parece que tienen sueño Vale Vamos a dormir Llevo cuatro entrenamientos Creo Tres o cuatro Ahora supongo que tendréis hambre ¿Verdad? Ah, felicitamos Felicitamos A ver si podemos saber algo más De Zudomon Vínculo Y de Craniamon Las gafitas esas Que no sé lo que es Creo que son los errores Prácticamente Verdad Voy a darle ¡Callaos ya! ¡Un mes! Sí, ya os doy de comer Vale Os mejora PM Y fuerza Isimilar a las alubias Nada Isimilar a las alubias Nada El ginseng aumenta el PM Y la fuerza Pues te voy a dar A ti esto Y voy a daros carne A los dos Ya está Lo bueno de la carne Es que aumenta peso siempre Eso está guay Voy a subirle el PM Si es que también Se lo tenía que subir Así que Mira, ahí está Lo de la comida Tengo que coincidir Con eso Casi 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 ¿Qué pasos cagáis? Ya Por soniditos Y demás Ya sé Ya sé lo que les pasa A ver Siguiente Bien Un montón de la comida Eso le va a aumentar Mucho el PM And make a capuchori Mon Casi No sé cuántos llevo Pero Creo que llevo Unos ocho Por ahí Uy, joder Macho Me he quedado uno siempre O me paso O me Por unos ocho ¿Qué te pasa Ikakumon? ¿Qué te pasa? ¿Qué os pasa? Me dejáis de hacer ruido Vamos a descansar Molaría que evolucionara Ikakumon La verdad Pero es que Le queda un montón todavía Y si no No va a evolucionar Zudomon Claro Quiero que evolucione Zudomon ¿Cuánto era? Porque creo que Tengo 500 ¿Era 600? Me suena a 600 Era 500 Vínculo a 70 Tócate las narices Vínculo a 70 Y no tengo nada Si es que Nos llevamos fatal Vale Y tú Pues Tengo que subirte A muerte todavía Vale Pues le voy a subir La vida Y este era Hasta 7500 DPM Pues tengo No tengo que subir Ni nada Esto es entrenamiento Esto es farmear Como si no hubiera un mañana ¿Tenéis hambre otra vez? Vale Yo creo que ya llevan 10 de esto De De No sé que ¿Qué es esto? ¿Os gusta? Vale Ha bajado Eso Cilantro Plátano Peso aumentado Bien PS Bien Bien ¿Estáis llenos? Hala Podemos irnos Están felices y contentos Y hemos hecho 10 sesiones De entreno Uh Estáis cansados Es que es de noche Ya O sea No me va a dar tiempo A llegar Sin Sin que quieran dormir La verdad Es que se ha hecho Ha pasado dos días Y Me lo has dado ya ¿No? ¿Verdad? Sí Vale Pues vamos a hablar Con la chica A ver que nos cuenta Después de 10 sesiones De entrenamiento Yo he hecho más Yo he hecho más de 10 sesiones Creo Espero Si es eso a lo que se refería A ver a lo que se refiere Que a lo mejor se refiere A 10 días Completos Entrenando Que eso sí que sería Una majadería totalmente Cosa que no he hecho Pero vamos que también podría pedirlo No sería tan descabellado Que estaría pidiendo eso Que no lo sé Lo veremos ahora Vamos de vuelta hacia allí Y a ver qué pasa He encontrado un objeto Lo sé Vamos a pescar Que ahora sí que puedo Por lo menos uno Quiero mis peces de vuelta Si puede ser Digicarpín Perfecto Vale pues ya tenemos Un pescadillo para Ikakumon Que le molan mucho A los pescadillos Justo macho Nos ha pillado Al lado del baño Perfecto Eso es justo Lo que quería antes Habéis cagado Antes de dormir además Os habéis quedado a gusto Y yo no tengo que gastar Baños portátiles Por mí Perfecto Me vais a atacar Joder Esos son muy pesados Que sois unos Goblinmon No lo recuerdo Uy Esto está nada más nivel Que los otros ¡Bum! Pues si le queda nada Un golpe Un suspiro Un soplido Ahí estamos Carne Dos de carne Y habilidad de ataque Ataque giratorio Aprendido Bien Felicitar Muy bien hecho chicos Dame de Zudomon El peso Y de Craniamon La fuerza Bien hecho Yo intentaré esquivar Todo Todos los combates Lo que pasa es que Los Rey Pequimón Siempre están en la puerta Y no voy a poder Esquivarlos Creo Yo lo voy a intentar Pero Es que están siempre Ahí en la puerta Que venga ¿Quién me ha dado? ¿Un Goblinmon? Venga Un ataque más Dale ahí ¡Bum! ¡Uy! Que se ha metido el Rey Pequimón Al final Dale ahí ¡Potencia! Bien hecho Vamos Ataca uno más Ahí va Mega Caputinimon Y ¡Bum! Perfecto Carne Y una patata O algo así Quieren dormir Pasamos aquí Y dormimos Tranquilos Vamos a tener que dormir Al intemperie Dormir ¡Hala! Al revés A sobar A ver Tengo Ahora tengo un pescado Para ti Tengo uno Eso está molado ¿Eh? Y ahora para los dos Carne Totalmente lleno Y totalmente lleno ¡Ole! Uy Que aquí hay Rey Pequimón Ahora En vez de Cabuterimón Negro No Cabuterimón No Es Gabumón Venga macho Uno más Uno más Ahí Mega Cabuterimón Y ¡Bum! Bien hecho Cebolla oscura ¡Oh! ¡Bien! Si me dejáis decirles cosas Perfecto Felicitamos Ikakumón El vínculo Perfecto Un montón Rapidmon No me interesa Y Gran Cubagamón No puedo Ojalá pudiera Pero no puedo Gran Cubagamón Es el gris este Mola mucho Pero no puedo Necesito a otro primero Así que Nada Y tú He hecho 10 sesiones de entrenamiento Estoy aquí De vuelta Vale joven aprendiz Parece que has terminado tus 10 sesiones Me gusta tu actitud Así se hace Para tu próxima sesión ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué pasa? Ah ¿Quieres una recompensa? Déjame pensar Bien hecho Genial Buen trabajo Lo siento De verdad Recibirás una recompensa Seguro que sí Es el de atrás Oye bebé Hola Seguro que del cansancio Seguro que del cansancio No puedes ni hablar No Pasamos Eres increíble Pero no Todavía no Es muy fácil confundirlos Traer los correctos Tienes que traer un super disco regenerador Un super disco doble Y un disco de recuperación completa No me falta No me voy a acordar No me voy a acordar No me voy a acordar ni de coña De los discos que tengo Disco regenerador Super disco de regenerador Y me falta uno ¿Verdad? Me falta el disco De regeneración completa Disco de regeneración completa Tengo todo menos ese El disco de regeneración completa Eso tiene que ser algún boss Que me lo da o algo Seguro ¿Qué boss? Ni idea Pero tiene que ser un boss De algún tipo Pues me gustaría saber Cual te lo da Voy a mirarlo Vale pues No he visto una respuesta clara Dicen que puede salir tal Y puede salir en paz cual Así que no lo sé Tendré que conseguirlos Un poquito Con suerte Supongo Atacar al mismo No me seáis cazurros Perfecto Uno fuera ¿Veis? Si atacáis los dos juntitos Mucho mejor Vale Un golpe más Darle uno Hasta boss Vale pues El disco No sé cómo voy a conseguir El disco de recuperación Completa esa Porque Los otros no me acuerdo Creo que uno lo conseguí Por el boss Numemon Creo Os cagáis Un momento Ya vamos a llegar al baño Me voy a gastar el aseo Teniendo el baño tan cerca Por lo menos Por lo menos Ya se llevan mejor conmigo ¿Verdad? Mucho mejor Mega cabuterimon Está hasta ya en 80 Que eso está muy bien El otro le cuesta Pero vamos Lo tenemos listo ya Pescaré fuera de cámara Y Para el siguiente episodio Pescaré y le daré muchos A no ser que tarde tanto Y ya tenga otros Digimon Que también podría ser Vale Vale Ahí tenéis el baño Darle caña Y lo próximo Pues voy a ir A donde Taomon Donde me decía Eh Jijimon Vamos a ir Al desierto de los servidores El desierto de los servidores Es el lado más lejano ¿Verdad? Vamos por aquí Hay que ir justo detrás Por allá Detrás de la montañita esta Que por cierto Lo de Villomón Todavía no tengo ni idea No sé qué Digimon necesito Y creo que es Garudamón Es lo que creo Que le vi en el desierto Y me dijo Como vuelvas a pasar Te mato Pavo Pasé y Ni apareció Pero vamos Hay que tener cuidado Que Garudamón Es como Mega Kabuterimon Y Kakumon Es campeón Solo Es que los de los animes Cuestan mucho más Y la verdad Solo espero el momento De poder conseguir A A Piledramon Behemón Behemón Y Stingmon Sueño con ese momento Lo que pasa es que Quiero a Piledramon Para siempre Pero No va a ser el caso Porque Pueden evolucionar Al siguiente Y yo no quiero Quiero a Piledramon Es que yo quiero A Piledramon Quiero tener a Xbemón Y a Stingmon Y ya está Para siempre Y poder evolucionar A Piledramon Bueno para siempre no Porque me gustaría cambiar Pero Creo que se puede mantener No lo sé La evolución Yo he visto a gente Con dos fusiones Puestas de compañero Así que supongo Que se podrán Una vez que se fusionen Habrá una manera De Vale Al desierto de los servidores Y luego al sur A la carretera de la torre Hay que ir ahí Ahí no Sí No sé quién me ataca Ah el Geremón este Venga hay Kakumon ahí La barrera No 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 te apartes Me pilló al final Qué cabrito Y Kakumon se ha movido Aventarle Le he dado la X Es asqueroso Estos bichos en serio Son asquerosos Se han muerto Carne podrida Qué asco Qué asco No me pienso Comer eso Nadie se piensa Comer eso Aisleomón Y Gran Cubagamón Vale Tengo que mirar A ver de Zudomón Qué más he conseguido Bueno He aprendido Carretera De la torre Aquí están Aquí están Donde los Gotsumones Bueno no Meteormón Ya ni me acuerdo Cuál era Voy a hacer un intento Por probar Vamos a hacer un intento Porque como se puede hacer Uno al día Quiero responder No sé quién es El que miente Es otro El 5 El Gotsumon Es otro Ah vale Que puede haber Distintos Deja que lo compruebe Oh oh Qué pena Podría haberlo mirado Por internet Ahora que lo pienso Pero bueno Es igual Me pilló Dios Tras Pedrín Ah me quitan poco Me quitan muy poco Pero Bueno A Ikakumon No tampoco Bueno Ni a ninguno Es que 500 Es basura Lo que recuperan A ver Un momento No sé a quién Estáis atacando Pero Como no estáis atacando Al mismo Reviento la cabeza Está bien Estaban atacando Al mismo Vale No me quitas mucho La verdad Hay que reventarle Ahora Haces Vale Venga Matar a ese Matar a ese Venga ahí No Se ha movido justo Venga un golpe Un golpe Pégale 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 con el agua Ahí Ahí está Bien hecho No quería hacer ningún ataque Por eso le he dado al del medio Uno más Hostia Eran fuertes Eran fuertes Eran fuertes Fuertes Saseo Y tirita Hombre Y ahora no queréis Que os Tenéis hambre Vale ¿Qué os doy? Tengo cositas Que a lo mejor os gustan Verdura Carne podrida No tengo ninguno Que les haga Especialmente felices Así que carne Y a tomar por saco ¿Te cagabas Ikakumon? Uy Ya me acuerdo ¿Por qué me di la vuelta? Porque estaban estos Es que contra estos No voy a poder ganar ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Peligro me pone Pues ya ves Que peligro Que no puedo pasar por aquí Con los Digimon Y con los Digimon que tengo ahora mismo No puedo Me pillan Nada Voy a perder Digamistad Y todo esto No puedo Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Porque tengo que entrenar muchísimo En el siguiente Pasamos por aquí Si o si Like Favoritos Todas esas cosas Que molan cantidad Y nos vemos muy pronto con más ¡Chao!